Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, como bien podéis ver en el título del vídeo, vídeo de Rainbow Chief Mobile, donde hoy, amigos y amigas, vamos a comentar las armas, que ya están confirmadas las armas, tanto primarias como secundarias, que vamos a tener ya 100% dentro del juego, como digo, lo que estáis viendo en pantalla es un gameplay de una alfa cerrada, así que lógicamente irá metiendo más operadores, irá metiendo más mapas y, por supuesto, irá metiendo más armas. Dentro del juego, simplemente lo que tienen que hacer es copiar y pegar las armas que voy a enseñar hoy, la gran mayoría ya las conocemos, pero hay alguna que otra nueva, así que quedaros en este vídeo, porque la verdad que se viene un vídeo bastante interesante de Rainbow Chief Mobile, como siempre digo, si os mola el contenido de este juego y si te gusta el juego, el Rainbow Chief como tal, te animo a que te suscribas a este canal, dejes un like a este vídeo, como digo, si te gusta el Rainbow Chief Mobile y nada, espero que os mole muchísimo. Hoy, como digo, vamos a hablar sobre todas las armas que ya están confirmadas, que estarán en un futuro dentro de este juego y también comentar de que aquí, abajo en la descripción de este vídeo, os dejaré el link para la página oficial de Rainbow Chief Mobile para que os registréis y, si tenéis suerte, podáis en este caso probar el juego en su alfa cerrada. Supongo que algunas personas lo podrán probar en una alfa cerrada, por así decirlo, ya lo han dicho, que este mes y el mes que viene van a invitar a algunas personas para probar el juego y demás. El armamento de cada operador que, en este caso, ya conocemos y que ya tuvisteis en el canal. Empezamos por los atacantes. Ash, este operador que viene con un arma principal que conocemos todos, la R4C, este fusil de asalto que, la verdad, que tiene una cabencia bastante, bastante buena. Últimamente, bueno, hace unos días la comparamos con la G36, que es el otro arma principal que tiene en Rainbow Chief Siege normal. Ash como tal, en este juego solamente tiene la R4C, como digo, un fusil de asalto que está súper bien, un fusil de asalto que tiene retroceso, que tiene muy buena cadencia, que tiene muy buen daño y, en general, pues tiene bastante, bastante buenas estadísticas. 31 balas, veremos a ver si aquí dentro del juego también las tiene, pero bueno, veremos a ver qué tal. Como arma secundaria tenemos la 5-7, amigos, amigas, este arma que conocemos todos bastante, bastante fresca. Ahora pasamos al siguiente personaje, Sledge, un operador que conocemos todos, sigue manteniendo su armamento, que como digo, también conocemos todos. Este caso, como arma principal, su fusil de asalto, la L85A2, este fusil de asalto que pega muchísimo, que tiene menos cadencia que la R4C, pero también tiene muy buenas estadísticas. Aproximadamente creo que tiene 30-31 balas por cargador, no creo que baje de las 30, lógicamente, la gran mayoría de armas principales pues tienen 30-31 balas. Y la verdad que está genial, es un arma que a mí, especialmente, Rainbow Six Siege, pues está genial, me gusta muchísimo, la uso mucho y, como digo, es un arma bastante, bastante fresca. Como arma secundaria me lleva la SMG-11, amigos, amigas, vuelve, bueno, va a estar, mejor dicho, esta SMG en Rainbow Six Siege Mobile. Que, vamos, que de hostias voy a meter en este juego con la SMG normal, quiero decir, literalmente voy a ir volando, de verdad, eh. Tengo unas ganas de probar la SMG-11 en Rainbow Six Siege Mobile que no tiene ningún tipo de sentido, eh. De verdad, vamos a ver, vamos a ver cómo es. Pasamos con el siguiente personaje, Twitch, amigos, amigas, el fusil de asalto que conocemos todos que lleva este personaje. Lógicamente también en Rainbow Six Siege, pues tiene más armas como principales, pero en este caso le han puesto la más mítica, la F2 de Twitch. Este fusil de asalto que es una Zamas en toda regla, pero automática, lógicamente. Y la verdad que, bueno, es un arma que en general está bastante, bastante bien. Bien, lo que más resalta de este arma que es la cabencia que tiene, dispara súper rápido, me recuerda a una Vector, tiene buen daño, se le acaban las balas. Creo que tiene 30 por cargador, bastante, bastante rápido, pero en general está muy, pero que muy bien. Tiene bastante retroceso, bueno, tiene un retroceso en PC por lo menos controlable, así que la verdad que no está nada mal. Como arma secundaria tiene la P9 de los franceses. Esta pistola, que a mí me gusta bastante, tiene una gran mira de hierro, la verdad, mola muchísimo. No se le puede acoplar otra mirilla, simplemente pues la que viene estándar suya. Y la verdad que es una pistola bastante, bastante buena. Vamos a seguir, en este caso, con Thermite. En este caso, a Thermite tenemos una novedad, una novedad, perdón. Le han puesto como fusil de asalto, como arma principal, la E-552 Comando de IQ. Es decir, el arma que conocemos todos de Thermite, el fusil de asalto tan característico que conocemos todos, que a día de hoy no me sé el nombre porque es súper largo, se lo han cambiado, ¿vale? Se la han quitado y le han puesto la E-552 Comando de IQ. Y de, ¿qué más personajes la llevan? Creo que no solamente la lleva IQ, es un arma muy, pero que muy buena. Es un arma que, en general, está genial, la verdad, tiene un retroceso muy, pero que muy bueno. Tiene una cabencia bastante buena, tiene un daño bastante interesante y, sobre todo, es fácil de usar. Así que, lógicamente, por eso lo habrán puesto en móvil, porque es un arma bastante fácil de utilizar. Como arma secundaria tiene, en este caso, una pistola que la voy a buscar, que es, si mal no recuerdo exactamente, La 5-7, como arma secundaria, a día de hoy también, en Remus I-7 normal, la sigue teniendo la 5-7. Vamos a seguir con más personajes. En este caso, por último, tenemos a Ivana. Mantiene su arma principal, la Type 89. Este arma que tiene poco cargador, creo que tiene 25, 21 balas, incluso, gran cadencia, buen daño, pero, como digo, es un arma que tiene poco cargador. Así que, veremos a ver para utilizarla en móvil, porque va a estar bastante, bastante difícil. En este caso, como secundaria sigue manteniendo, diría... Ah, como secundaria cambia, me acabo de acordar. La secundaria de Ivana, ahora, no es la SMG que conocemos todos, sino que es como una CZ 2.0, la verdad. Que está bastante, bastante guay. Y es un arma que, como digo, cambia en Ivana, que a día de hoy, en el juego normal, en Remus I-7, pues, no tenemos. Viene la Cinto 93.0, que es, pues, lo que os digo, 93.0, perdón, lo de Cinto Biardo, ¿vale? En 93.0, es como lo que os digo, es básicamente una CZ que habréis visto en pantalla, que la verdad que no está nada mal. Pasamos con los defensores. En los defensores tenemos bastantes cambios. ¿Por qué? Empezamos con Caveira. Caveira presenta en su arma principal la Origin 12, la escopeta de Ela. Esta escopeta que tiene una cadencia increíble, esta escopeta que tiene un alcance increíble y esta escopeta que tiene un daño increíble. Quiero decir, es, bajo mi punto de vista, la segunda mejor escopeta del juego y la tenemos en móvil con Caveira. Increíble. La verdad, el fusil de asalto, el subfusil, en este caso, de Caveira, que conocemos todos, no se lo han puesto en móvil. Así que, bueno, veremos a ver cómo funciona este personaje con escopeta. Supongo que bien, porque al final es móvil y, lógicamente, la gente, pues, era muy mala al principio, ¿no? Pero, bueno, así que yo creo que funcionará bastante, bastante bien. ¿Sabéis por qué? Porque como secundaria tiene, bueno, su pistola tan característica, la pistola silenciada de Caveira, que en el juego normal mata de solo un disparo a la cabeza. Bueno, te deja injured como tal. Y la verdad que está bastante, bastante bien. Bien, vamos a ver, en este caso, más personajes, como, por ejemplo, Bandit mantiene, como su arma principal, ya conocemos, la MP7. Su fusil tan característico, este personaje, pues, como digo, lo sigue manteniendo para móvil, la MP7. Como secundaria tiene, eh, la Five-7, diría, diría que es la Five-7, ¿cierto? Sí, exactamente, es la Five-7. Y, bueno, un armamento, pues, normalito de Bandit, que conocemos todos. Ya sabéis que a día de hoy Bandit, pues, tiene una pistola alemana, que no me acuerdo realmente del nombre, que está bastante, bastante bien. En el, eh, bueno, para móviles, para Rainbow Siege Mobile, pues, le han puesto la Five-7. No se han calentado mucho la cabeza, pero bueno. Vamos a seguir con más personajes. Nos pasamos con Smoke. Arma principal, la mejor escopeta del juego, la M500. Esta escopeta que tiene un gran alcance, un gran daño, tiene bastante cargador, de hecho. Y la verdad que no viene nada mal, quiero decir, es una escopeta que revienta y en móvil va a seguir reventando. Es una absoluta locura. Como arma secundaria, la SMG-11, amigos, la SMG-11. Es que voy a reventar. Yo, con Smoke, voy a empezar a jugar en Rainbow Siege Mobile, eh. Yo, con Smoke, voy a empezar a jugar en Rainbow Siege Mobile. Sí o sí, te lo aseguro, eh. A lo mejor al principio y primera partida juego con una MPX, juego con algo, porque sí, ahora con Valkyria, amigos y amigas, sigue manteniendo su arma principal, que es la MPX. Y la MPX es un arma de mierda, ya lo he dicho siempre, es un arma que me parece una absoluta bazocia. Pero sí que es cierto que simplemente por cómo suena su sonido es tan satisfactorio que me encanta. Es un arma que está muy, pero que muy mal, porque es una mierda, lógicamente. Tiene una cadencia bien, bueno, normal, tiene un daño nefasto. Y nada, bueno, tiene buen cargador, tiene 30 balas y poquito más. Pero el daño, que es lo importante, es nefasto, ¿no? Entonces es una de las peores armas del juego, pero probablemente será con la que primero juegue. ¿Por qué? Por el diseño del arma. El diseño del arma, cómo suena, cómo se oye, cómo... Es increíble, me encanta. Es un amor-odio lo que tengo con este arma y, sinceramente, la verdad que está bastante, bastante bien. Como arma secundaria, amigos y amigas, tiene la pistola que es como una... Dejarme... Sí, exactamente. Es la de Serigel de los... Es el de revólver de los italianos que tiene a día de hoy en Remus y Siege, Alibi y Maestro. Lo estaréis viendo en pantalla y la verdad que está bastante, bastante bien. Le han quitado esa de Serigel tan característica. Yo se la hubiese puesto, pero no sé por qué no se la han puesto. Así que, bueno, no pasa absolutamente nada. Y para terminar, amigos y amigas, tendríamos a Mute, arma principal. Ya la conocemos todos. Bueno, fíjate, me pensaba que iba a ser la MP5, pero es la escopeta M591. Que con vuestro permiso la voy a buscar porque me pensaba que era exactamente la misma que la de Smoke. Pero no, no es exactamente la misma que la de Smoke. Bueno, sí es exactamente la misma que Smoke. Así que yo me he tenido que confundir con la de Smoke por el hecho de que no tiene el mismo nombre. Así que Mute tiene la mejor escopeta del juego, pero Smoke parece ser que no. Smoke tiene la M500. La M500, ¿qué arma es? La M500 es la mejor escopeta del juego. Bueno, pues no sé, le han cambiado el nombre aquí en la biografía por la putísima cara. La M591, escopeta. Bueno, a mí por lo menos me sale que es la escopeta de los As, la escopeta que todos conocemos. Así que, bueno, la verdad que bastante, bastante interesante. Y como secundaria, amigos y amigas, tiene una pistola que la verdad que es como una Glock, pero con mira, ¿no? La he buscado antes y tal, y solamente pues me sale como una Glock con mira. No tengo ni idea. El armamento de Mute es este, como digo, escopeta, arma principal. Una escopeta M500A1, no sé qué arma es. Y la secundaria, la AP30. Dejadme abajo en los comentarios qué armas son estas, pero como digo, la verdad que no tengo la mínima idea. Pero bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Like, suscripción, se agradece. Hemos repasado todos los armamentos que ya se conocen y que ya son oficiales para Rainbow Six Mobile. Si tenéis alguna duda, alguna idea para vídeo o lo que sea, dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Like, suscripción, se agradece. Y nada, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el vídeo, gente. Nos vemos. A la vez se vean. Chao, chao.